Me enamoré de un pequeño Pequeña flor, sus espinas lastiman mi pensamiento Su olor imprena mi interior, su fusión inunda mi corazón Y tengo un presentimiento, no, 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 un indicio poco real De que no estaremos juntos y nada será normal Cuando la vuelva a ver, no sé qué voy a hacer El destino nos unirá El futuro quizás no se parará, pero no lo logrará Quizás sea un viaje, quizás la muerte Mi corazón seguirá teniendo dueña Esperaré si es necesario Me volveré a querer Cuando la vuelva a ver, no sé qué voy a hacer El destino nos unirá El futuro quizás no se parará, pero no lo logrará ¿Puedo ir a ver, no, 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 no? ¡Gracias! ¡Gracias!